Hola, mi nombre es Elida García Torres, docente de preescolar de la Institución Educativa Rural Puerto Claveres, ubicada en el municipio del Bagre, del Bajo Cauca. Quiero compartir con ustedes la historia de Mariana Fernández Morales, una de mis estudiantes del grado preescolar. Conocí a Marianita en el año 2015, cuando tenía un añito. Me encontraba realizando un censo escolar. Cuando llega a su vivienda, me sorprendí al ver a la niña en las condiciones que se encontraba y con el agravante de estar al cuidado de sus hermanitas. Marianita no cuenta con sus extremidades superiores. Nunca había visto una situación parecida, por lo que tomé la decisión de ayudarla a como diera lugar. Inicialmente se llevó al médico porque estaba con los ojitos enfermos y un brote en la piel. También gestioné ayuda humanitaria, es decir, comida, ropita y otras cositas. Hablé con políticos y líderes de la comunidad para que nos ayudaran a gestionar una casa para Marianita, porque las condiciones en que ella vivía y sus hermanitos no eran las adecuadas. Y en el año 2017 se logró que se le donara una casa a nombre de Mariana Fernández Morales, cosa que me llenó de mucha satisfacción y alegría. Durante todo este tiempo, desde que la conocí, le llevaba periódicamente material didáctico para que fuera desarrollando su motricidad fina. Y además realicé un proceso de sensibilización con los papás, ya que ellos temían llevar la niña a la escuela porque podía accidentarse. En el 2019, Marianita ingresa a la escuela. Ya ella conocía la escuela porque sus hermanitas estudiaban allí y la mamá ya empezó a llevarla a la escuela para que ella fuera familiarizándose y tener conocimiento qué era la escuela y qué se hacía en la escuela. Al momento de entrar, le gestioné un pupitre o mesa acorde a sus necesidades para ella poder realizar sus actividades durante el proceso escolar. Con esta gestión, pude lograr conseguir dos pupitres o mesas, las cuales una fue gestionada por la comunidad, algunas personas de la comunidad y otra del municipio de Segovia, Antioquia. Durante el proceso escolar con Marianita, las debilidades que he percibido, por decirlo así, es la timidez frente a algunos docentes. Su fortaleza en el proceso son muchas. Posee capacidades comunicativas. Posee una buena expresión corporal. Desarrolla su estética a través del dibujo. Utilizando sus pies, escribe, transcribe, se integra con facilidad, comparte con sus compañeros. Es una niña amigable, colaboradora y ayuda a los demás cuando no entienden. Le gusta bailar, cantar, jugar. La experiencia al haber compartido con ella para mí es muy bonita. Porque el haber compartido me ha dejado como enseñanza muchas cosas. En primer lugar, estar muy agradecida con Dios por el privilegio de haberla conocido y ser yo quien fuera su primera maestra. El valor y el respeto por la vida que tiene. No en ella nunca encontré un rechazo en los momentos compartidos, es decir, el deseo de superación que hay en ella. Siempre estaba atenta a lo que yo le dijera y para aprenderlo, para memorizarlo. La aceptación y el cariño, el cuidado de los otros niños hacia ella. Siempre todos estaban pendientes a su cuidado. Lo que ella necesitara siempre estaban los niños allí para ella. Saber que con sus limitaciones físicas desarrollaba sus actividades, muchas veces hasta mejor que sus compañeros. Muchas veces yo le daba ejemplo a mis niños de ella. Decía que si Marianita podía, usted también podía. Y ver a la niña, ellos se colocaban a mirarla detenidamente, cómo lo hacía cuando picaba con la tijera el papel, que era algo sorprendente para muchos. Ellos la miraban detenidamente y ellos también, pues, aquellos niños que no lo podían lograr, que no sabían hacerlo, la miraban muy detenidamente y poco a poco fueron logrando cómo hacerlo también, igual que ella. Muchos niños querían escribir con el pies, lo hacían, lo querían, lo ensayaban, que ellos también iban a hacer como Mariana, todos iban a escribir con el pies. Todos querían también picar, borrar, todo lo que Marianita hacía, ellos también lo querían hacer con el pies de ellos. Incluso un día me vi, por mayoría muchos niños de mi salón, con el zapato, se quitaron los zapatos y medias, y les dije que por qué ellos iban a escribir como Mariana. Yo los dejé para que lo intentaran a ver si lo lograban como lo hacía Mariana. Entonces, Marianita fue un ejemplo para muchos estudiantes del grado preescolar y yo sé que seguirá siendo mucho ejemplo para muchos estudiantes de la institución educativa Rural Puerto Claver. Verdaderamente, Marianita es un ejemplo de superación personal. Por eso cada día le pido a Dios que la siga bendiciendo y la cuide donde quiera que ella esté aquí en Puerto Claver, en la institución, en cualquier otra institución donde ella vaya, que Dios la cuide y la guarde y la llene de muchas bendiciones, que le dé cada día, la done, la done cada día de muchas capacidades porque ella puede. Muchas gracias.